Más pobres indigentes, o sea, termina mal. ¿Vos crees que va a ser un positivo el 20-22 para la Argentina? Va a ser espectacular. Va a ser violenta. Además se va a arreglar todo ahora. Claro, ahora este año, ponele que termina entre 7 y 8%, o sea, otro número enorme, con lo cual, número de crisis. Desequilibrio monetario de 10,5 veces, eso quiere decir que ahí abajo de la alfombra, si todo fuera ordenado, ¿eh? 950%. 950% de inflación reprimida a la luz del desequilibrio monetario que hay. Ahora, hoy mismo vos dijiste, suben los bonos, se van a pegar los conchetos, ¿a qué te querías referir? Bueno, te voy a decir algo. Mi opinión es que la caída argentina terminó. Para que te des una idea, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, la demanda de dinero cayó a 0,2% del PBI. Eso quiere decir que vos, en un contexto de ese, podrías multiplicar los precios por 50 veces, por 60 veces. Un desastre. Es tan bueno lo que viene para Argentina. Todo lo que produce Argentina, soja, trigo, maíz, petróleo, energía, están tan alcistas en los próximos años. Te digo, yo lo estuve estudiando otra vez el fin de semana en un curso que di en Rosario. Los precios de los comoditos se van a triplicar o cuadruplicar. Con lo cual, los ingresos generales de la Argentina van a ser nominalmente mucho más altos que ahora. Y entonces la deuda te va a quedar licuada. La opinión de análisis económico no puede estar teñida de intereses políticos. No es serio eso. Me dijiste, si no se hace nada, esto explota. Si Cristina o Alberto siguen la receta de los keynesianistas, ¿qué pasa? No, la explosión es bíblica. La caída que empezó en noviembre del 2017 terminó en octubre del 2021. La caída histórica económica. Hay una caída histórica mayor que empieza en 1966 y que también termina ahora. ¿Por qué no explota? ¿Por qué ese 950% está latente, subterráneo y potencial? Porque en realidad lo que detona la crisis es la caída de la demanda de dinero. Y la caída de la demanda de dinero te la detona una crisis política. Y la están abonando todo el día. Ahí está. O sea, yo estoy, y esto va más allá de cualquier especulación política, yo estoy recontra positivo con Argentina. Recontra un. Por eso me parece importante lo que es... Pero es que hay que entender que esto no es una opinión política. Esto es mi análisis del mercado, que es mi actividad principal en la vida. O sea, proyectar tendencias de precios, proyectar la economía. Entonces coincidís que si este acto de hoy preanuncia, digamos... Es incendiario. Un camino político. Es como querer apagar un incendio y mandas un ejército de lanzallamas y lo pones a liderar a Nerón. Nadie imagina lo bueno que van a hacer las cosas en el país, que ya están mejorando. Ya está todo al taco, todo lleno, todo recontra lleno. Ya sé que empieza por la gente que tiene plata, que es la que primero consume. Pero después se expande al resto de la sociedad. Así que esto yo se lo digo al macrismo, al radicalismo, al kirchnerismo, a los libertarios, a todos. Argentina terminó su baja histórica, el país es para arriba. Podría ser mucho más para arriba si el gobierno hiciera las cosas bien. ¿Y a quién te referís? Bueno, termina bien, termina mal. Porque además hay otros elementos muy importantes de lo que vos mencionaste, lo que mencionó Johnny. Los analistas políticos que también estuvieron muy bien. A ver, al margen de que vos tenés un desequilibrio cambiario, la brecha es del 120%, ¿sí? Sí. Con una montaña de regulaciones. Ok, eso está por un lado, con lo cual eso tiene consecuencias nefastas sobre el resto de la economía. Pusiste un término que dijiste, los conchetos se van a... Vos te vas a acordar, en el 2017 se puso de moda la palabra chetoslovaquia. Que es la franja central del país, la Argentina europea, que está muy enojada con la Argentina latinoamericana y amerindia, con la Argentina peronista. Que es el tipo que te dice, me voy a 6, el país no sirve para nada, es una porquería. Bueno, esa cosa negativa, en función de lo que viene positivo para Argentina, se van a clavar. O sea, el tipo que va a estar bombeando a Argentina ahora se equivoca. Y esto te lo digo nuevamente, Silvestre. No es política, es una opinión económica. Este año, si sale como se está esperando, que la actividad rebota a un 10%, mirá, vamos a estar 14% en términos de PIB per cápita debajo del 2011. Fíjate que vos estabas diciendo, una lenta implosión como la de Venezuela. Te aviso que Venezuela lleva dos años de hiperinflación, además. Sí, claro. O sea, que no es que, digamos, esto no puede pasar. Y después, ¿por qué esto es más grave? ¿Cuál es el problema de que la crisis se parezca al rodrigazo? Porque cuando vos hiciste el rodrigazo, arrancaste del 4% de pobres, 5% de pobres también. Hoy estás en 45, chao, listo. O sea, el tamaño de la explosión social va a ser violenta. Estamos del mismo bando. No, aparte a mí me parece, a ver, muy interesante arrancar tu opinión económica nuevamente. Porque pocos se animan a decir, por una cuestión de tratar de erosionar al gobierno o de cipayismo, algo a favor de la Argentina. Todos vivimos acá adentro. Argentina es a favor ahora. Argentina es para arriba. ¿No lo ven o el dogmatismo les impide el giro a cierto pragmatismo? Bien, ahí está el punto. Hay un problema de diagnóstico acá también. Entonces, porque esto ya ahora es donde empezamos en la parte política. Si yo no hago nada, esto explota, Pablo. Lo que pasa es que un partido de oposición como el nuestro, lo que tiene que hacer es sugerir cambios que permitan potenciar lo bueno que viene para Argentina. Pero para que ni el gobierno tiene el pronóstico de malatones de economía. No, 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 no. Es espectacular. Pero yo este tema, este piso histórico para Argentina, de octubre de 2021, yo lo escribí en noviembre de 2017 cuando aguré el crash. Es verdad. Yo hago cálculos muy precisos. ¿Me puedo equivocar o no? Acá dio justo. Justo el piso y fíjate cómo están reaccionando los mercados. Además, se va a arreglar todo ahora. Porque si yo no hago nada, dejo este déficit fiscal, ¿con qué lo voy a financiar? Con emisión monetaria. Ya emití un montón el año pasado, este año, digamos, que está cerrando. Es más, no solo eso, sino que además ya tengo hasta problemas para colocar deuda. Por lo tanto, todo el déficit va a emisión monetaria. O sea, es todo de emisión. Por lo tanto, si yo emito más, el poder adquisitivo del dinero cae. Pero además, como nadie quiere esos pesos, vas a ir a comprar dólares. Con lo cual vas a aumentar la brecha. Digamos, va a haber más exceso de demanda. Entonces, el exceso de oferta en todo el resto de la economía te mata porque vas a tener más tasa de interés de equilibrio, por decirlo de alguna manera. Menos actividad, menos empleo, menores salarios reales, más pobres y indigentes. O sea, termina mal. Ahora, me parece que con mi ley te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque no va a cumplir con tus expectativas, que son demasiado altas. No, no, no. O hizo su ingreso a la casta política, le dieron la bienvenida. Pues, casta política, diputado electo por el pueblo. Y más casta que eso no hay. Más casta política que eso no hay. No, pero no es casta. Casta es un privilegio. ¿Qué privilegio va a tener? Por otro lado, está la solución que quieren, digamos, los economistas, Cristina. Que es, no, no, esto se resuelve con keynesianismo. Es decir, dar de rosca el gasto público financiado con emisión monetaria. Esa fórmula argentina de los últimos 120 años la usó durante 110. Es el país más rico del mundo. Pará. Somos 120. Si no se hace nada, esto explota. Si sigue, si Cristina o Alberto siguen la receta de los keynesianistas, cristinistas, ¿qué pasa? No, la explosión es bíblica. No, la explosión es bíblica. ¿Vos crees que va a ser un positivo el 2022 para la Argentina? Va a ser espectacular. Fue César Moreno. ¿Vos crees que va a ser el futuro? Gracias.